Ante maestros, investigadores y funcionarios de la Universidad Autónoma de Coahuila, fue presentado el libro Hidrotermal Proseccion Biorifineris, en el que participaron catedráticos de prestigieras universidades, entre ellas de la Máxima Casa de Estudios. El libro pretende ser una herramienta para avanzar en la generación de energías limpias, que en un futuro puedan ir reemplazando otras fuentes como el petróleo y la electricidad. Este libro arca principalmente lo que es el fundamento de lo que es la tecnología, en qué se basa, principalmente en qué se basa en tecnologías limpias, que no es otra cosa más que la utilización de agua o vapor, la misma agua en fase de vapor y no utilizamos ningún tipo de químico, que no podemos estar dependiendo totalmente de lo que es el petróleo, que probablemente no nos tocará, por ahí lo he comentado en varias reuniones científicas, no nos tocará a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, probablemente no nos tocará ver esa transición, pero sí es importante ir dejando las bases tecnológicas y científicas, e ir desarrollando para que en las futuras generaciones que les toque esto, puedan tener diferentes alternativas a la sustitución o independencia de lo que es el petróleo. Dio a conocer que en Europa existen más de 200 biorefinerías, en Brasil 5 y en México ya se está instalando la primera que se encuentra en etapa experimental, pero que esas plantas son el futuro para la generación de energías limpias. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG Informo, Eduardo Hernández.